Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y en este video les voy a enseñar una receta para que utilicen el pavo que les haya quedado del día de acción de gracia. Son unos riquísimos mini pies de pavos, súper fáciles de hacer y deliciosos. El tiempo de preparación y el tiempo de cocción combinado es aproximadamente de una hora. Espero que este video les guste, empecemos. Recuerda la lista de ingredientes está en la descripción de este video y también la encuentras en mi blog donde puedes imprimir la receta completa. Empecemos. Precalienta el horno a 205 grados centígrados. En una olla grande a fuego medio derrite dos cucharadas de mantequilla y cocina la cebolla por dos minutos solamente para suavizarla un poco. Después de dos minutos agrega las zanahorias y el apio. Revolve un poco y sazona con la nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Cubra la ollita con una tapadera y cocina estos vegetales por tres minutos más a fuego medio alto. Después de tres minutos ahora le vas a agregar los champiñones y las papas. Revolve todo junto y nuevamente cubre con la tapadera. Cocina por cinco minutos más para que las papas y los champiñones también se empiecen a suavizar un poco. Y después de cinco minutos ya todos los vegetales deben de estar un poquito más blanditos. Ahora trata de rejuntar los vegetales a la orilla de la olla y en el espacio que te queda vacío agrégale la harina. Cocina la harina por un minuto y después revuélvela con el resto de los ingredientes. Ya que la harina queda bien mezclada con el resto de los ingredientes ahora agrégale la crema de los champiñones, también agrega la leche y el caldo de pollo. Agrega también el pavo, los granos de elote y también un poquito de perejil fresco. Y si crees que la mezcla te queda muy espesa puedes agregar un poquito más de leche o caldo de pollo. Revolve todo muy bien, después cubre la olla con la tapadera y cocina a fuego alto por cinco minutos. Después de cinco minutos prueba el sabor y agrega sal o pimienta si lo crees necesario. O si lo prefieres también puedes sazonar esto con consome de pollo en polvo. Ya que estés contenta con el sabor cubre nuevamente la olla, reduce el fuego abajo y cocina esto por unos 15 o 20 minutos más a fuego bajo o hasta que todos los vegetales estén tiernos y el caldo tenga la consistencia que tú deseas. Mientras el relleno está listo ahora vamos a preparar los moldes. Para hacer la base de los pies estoy utilizando el relleno que me quedó del pavo. Así que aquí lo tengo, estoy utilizando seis tazas de lo que fue el relleno del pavo. Vamos a colocarlo en el procesador de alimentos y lo vamos a moler hasta que esté bien procesado. Quieres que te quede con una consistencia de migajas de pan. Ya que el relleno esté bien molido ahora vamos a vaciarlo en los moldes. Vas a rociar los mini moldes con un poquito de aceite en aerosol y después le vas a agregar a cada molde aproximadamente unas tres cucharadas del relleno, unas tres o cuatro cucharadas del relleno y después vas a extenderlo o aplanarlo muy bien sobre toda la superficie y el contorno del pie para que el molde te quede bien cubierto con lo que fue el relleno que ahora va a ser la base de nuestro pie. Repite este paso hasta que tengas todos los moldes cubiertos con el relleno o con la base del pie. Ya que estén todos listos ahora rocialos con un poquito más de aceite en aerosol y hornealos a 205 grados centígrados por cinco minutos solamente para que se doren un poquito. Así es como se ven después de cinco minutos ya tienen un poquito más de color y están más firmes así que ya están listos para ser usados. Ahora vamos de regreso al relleno de nuestro pie así es como se ve después de 20 minutos ya los vegetales están tiernitos así que ya está listo. Como les decía si creen que les quedó muy líquido pueden agregarle un poquito más de harina o un poquito de maicena para que espese un poco más. Yo creo que el mío está perfecto así que así lo voy a dejar entonces ya está listo. Ahora sí vamos a vaciar el relleno en los mini pies. A mí me gusta que mi pie quede bien gordito así que lo estoy llenando hasta el tope. Ahora para hacer la tapadera de los pies vamos a utilizar la masa refrigerada para biscuits y solamente la vamos a extender lo suficiente para cubrir el pie. Si el biscuit se está pegando mucho al rodillo o a la superficie donde la están extendiendo pueden espolvorearlo con un poquito de harina para que no se pegue tanto. Y como les digo solamente quieren extender el biscuit lo suficiente para cubrir toda la superficie del pie. Lo pueden hacer del grosor que ustedes quieran. Ya que hayan extendido el biscuit ahora sí van a cubrir el pie. Y después presionen todo el contorno del pie con un tenedor para que la tapadera o sea la masa del biscuit no se vaya a encoger al hornearla. Quieren presionarla muy bien en todo el contorno del pie para que les quede bien sellado. Repitan este paso hasta que tengan todos los pies listos. Y antes de meter los pies al horno les vamos a hacer una pequeña rajadita justo al centro para que el vapor escape. Y ahora sí los vamos a hornear a 205 grados centígrados por aproximadamente unos 12 o 15 minutos o hasta que la superficie del pie tenga un poquito de color y esté bien cocida. Y eso es todo. Así es como se ven al salir del horno. Ya están listos. Así que los pueden servir. Estos pies están perfectos para ser congelados. Los pueden guardar en el congelador hasta por 10 días. Buen provecho. Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye.